Descubre los 5 mejores juegos de mesa y en la cima, Gravity Tower. Me encanta el juego de mesa Zygomatic, Jungle Speed. Es perfecto para jugar en familia o con amigos. La dinámica del juego es muy divertida y emocionante, tienes que estar atento y ser rápido para ser el primero en coger el tótem. Además, el diseño de las cartas es muy original y colorido, lo que hace que el juego sea aún más atractivo. Lo mejor de todo es que viene en español y portugués, lo que facilita la participación de todos los jugadores. Definitivamente lo recomiendo para pasar un buen rato y poner a prueba tus habilidades. Hola. Quería compartir mi experiencia con el juego de mesa Gestos de Hasbro Gaming. La verdad es que desde que lo compré, no puedo dejar de jugar con mi familia y amigos. Es un juego muy divertido en el que tienes que hacer gestos para que tu equipo adivine una palabra o frase en un tiempo límite. Es súper emocionante. Además, tiene diferentes categorías y niveles de dificultad, por lo que nunca se vuelve aburrido. Definitivamente lo recomiendo para pasar un buen rato en casa. He tenido la oportunidad de jugar con la máquina de la verdad de PlayFan by Ink Toys, y se ha convertido en uno de mis juegos de mesa favoritos. Es muy divertido jugar con la familia y amigos, especialmente porque es un juego que mezcla la verdad y las mentiras. La mecánica del juego es sencilla y emocionante, la máquina de la verdad hace preguntas y tú debes responder, si mientes la máquina lo detecta y pierdes el turno. El juego es apto para niños y niñas mayores de 8 años, pero también lo hemos disfrutado los adultos. Totalmente recomendado. Me encanta el juego de mesa Super Mario Blow Up. Shaky Tower. Es muy divertido y emocionante ver como la torre se va tambaleando poco a poco. Las piezas son de buena calidad, y hay muchas figuras de los personajes de Mario que se pueden usar como obstáculos. El nivel de dificultad va subiendo a medida que se va construyendo la torre, lo que hace que el juego sea más desafiante. Además, es fácil de guardar y transportar gracias a su caja compacta. Definitivamente recomiendo este juego a todos los fans de Mario, y los juegos de mesa en general. Me encanta el juego Suspend de Melissa y Doug. Es un juego de equilibrio que se puede disfrutar en familia para pasar un buen rato. El objetivo del juego es apilar las varillas de diferentes tamaños y formas sin que se caigan. Es un juego desafiante pero divertido que requiere concentración y habilidad manual. Además, está bien diseñado y las piezas son de calidad. Lo he jugado con amigos y familiares y todos nos hemos divertido mucho. Lo recomiendo para cualquier edad a partir de los 8 años. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.